Música Hola, hola, Dios me los bendiga grandemente. Hoy quiero mandarle un saludo a Luz Esperanza Cortés de Bogotá, Colombia, Jacqueline Molina de Santa Cruz, Atizapán, Estado de México, Alejandra Chinchilla de Ocaña Norte de Santander, Colombia, Vilma Cusco, Margui Trejo, Ester Cabrera, Juan Hernández del Estado de Puebla, Yaisa B., Ana Valle, Luz Dani Gómez. Les mando un besote, muchas gracias porque están siempre presentes y por tus bellos comentarios. Hoy les quiero enseñar a hacer, ¿verdad?, esta flor de retazo de encaje. Este, la voy a hacer en tiara, como ustedes la pueden ver aquí. La verdad se ve muy bonita para las nenas. La pueden colocar también, pues, en sus bordados, en sus bolsas. La pueden colocar en sus adornos, ¿verdad?, para cualquier manualidad. Vamos a comenzar. Bien, este, ya ven que hay unos encajes que tienen, los encajes de listón, tienen el listón de organza y tienen uno de satín pequeño, ¿verdad? Vamos, ya ven que les quedan unos tramos y pues vamos a medir. Y este es de 30 centímetros, ¿sí? Vamos a tomar la medida, así, para que ustedes vean. De 30 centímetros. Ya si les quedan, por ejemplo, de 35, de 20, pues ya dependiendo para el tamaño de la flor que ustedes quieran. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el lado pequeño, el listón de satín. Vamos a, este, a sellar. Y vamos a hilvanar todo el hilvan. De esta manera, nos vamos a ir por toda la orilla del encaje. Ya que terminamos de hilvanar, vamos a unir con donde empezamos el hilvan, donde terminamos, con el, donde empezamos. Bueno, aquí, aquí ya es cuestión de gustos, ¿verdad? Ya que lo tenemos de esta manera, nosotros vamos a fruncir muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Si ustedes lo quieren hacer de este lado, ustedes se fijan, aquí queda el doblez con el listón. Yo aquí lo puse con la orillita, donde queda, de este lado, donde queda, donde ya están uniendo los dos listones, ¿verdad? La costura. A mí me gustó más cómo se ve con la costura, pero si a ti no te gusta así, lo gustas poner de esta manera, también es válido, ¿verdad? Y bueno, ya que lo vas a fruncir, si tú lo vas a poner de este lado, donde no está la costura, tú vas a voltear el listón y vas a sellar los dos listones, donde empezaste, donde terminaste, es tu costura. Y lo vas a sellar. Como a mí me gustó más de este lado, ¿sí? Yo lo voy a poner al revés. Vamos a juntar costura con costura y vamos a sellar con el encendedor. Si tú le quieres pasar aquí una costurita, también lo puedes hacer o también le puedes poner silicón. Ya si tú quieres, también le puedes poner silicón y lo puedes acomodar para que ya te quede sellada esta parte. Entonces, para que te quede de esta forma. Bien, entonces, como yo voy a... a este... Ay, ya me equivoqué aquí. Como yo voy a ocupar el otro lado, para mí esta va a ser la parte de atrás y esta va a ser la parte delantera. Vamos a fruncir muy bien donde unimos el listón. Lo fruncimos de esta manera y vamos a rematar. Bien, aquí ya lo tenemos. Es aquí como les digo, miren, si les gusta de este lado lo pueden poner de este lado y si no, lo pueden poner de este lado. A mí me gustó más de este. Vamos a acomodar y ya nos queda de esta forma nuestra flor. Y pues vamos a ocupar una perlita, un botón, lo que ustedes... una florecita, lo que ustedes quieran ponerle aquí en la parte del centro para tapar aquí nuestra costura. Bien, yo aquí tengo un botoncito, como ustedes pueden ver. yo le voy a cortar esta parte del botón. ¿Verdad? Así. Y yo le voy a poner silicón. Todo podemos ocupar. La verdad, la cosa es nada más es dar una idea y a la creatividad, pues ya la haces tú. Vamos a ponerlo aquí en el centro. Y vamos a ocupar un trocito de tela, ¿verdad? Y lo vamos a poner en esta parte de atrás. Por si lo queremos pegar en este... En este caso, lo queremos pegar en... en alguna manualidad o en este caso, como en una tiara, en una diadema. Yo ahorita no tengo a la mano, pero como ahorita no han abierto las tiendas, pues la verdad... tendré que ir ahora ya nada más que abran, como pueden ver. Y en este caso, yo ya había comprado la tiara, ¿verdad? Y aquí, mira. Y aquí lo pegamos, le ponemos silicón, y se pega donde está la tiara, ¿verdad? O la diadema. Y como pueden ver, la verdad, se ve hermosa. ¿Y qué tal? Aprovechando esos retazos de listón, de encaje, ¿verdad? Esos retazos se pueden ocupar. Realmente, este... no tirarlos y ocuparlos, reciclándolos. ¿Qué tal les pareció? A mí me encantó. Es un video súper rápido para poder aprovechar esos tramos de encaje que quedan, esos retazos. Y pues la verdad, a mí me encantó. Espero que a ti también. Yo lo voy a poner aquí a un ladito. Y lo puedes poner... La verdad, para la niña se ve espectacular. Lo puedes poner donde quieras. En tus bordados también lo puedes poner donde tú deseas. Pues espero que te haya gustado este video. La verdad, es súper rápido y muy fácil de hacer. Dios me los bendiga grandemente. Como siempre, les recuerdo que se les quiere mucho tote. Por favor, si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Al lado de suscripción dice hay una campanita, dale click y dale a todos. Te salen varias campanitas, tres campanitas, dale a todos para que te vayan llegando las notificaciones de los videos que se van subiendo. Y pues también te invito a que veas todos los videos de mi canal. Es importante para que podamos seguir creciendo, podamos seguir enseñando estas bellezas. Dios me los bendiga mucho. Nos vemos en una próxima. Bye. ¡Gracias!